Y quedó captado en cámara un robo donde una trabajadora de una tienda de tabacos resultó herida. El lugar es Shake City Smoke Shop en la avenida Ponce de León. Según las autoridades, el video de vigilancia se ve a un hombre entrando a la tienda intentando robar artículos. Pero luego la empleada se acerca cuando el sospechoso reacciona y se lo ve empujándola sobre el mostrador de local. Después del ataque, la empleada dice que ellos y sus compañeros llamaron al 911 varias veces, pero ningún oficial llegó a tiempo para detener al individuo. Según la mujer, el incidente sucedió el sábado por la noche, pero los agentes dicen que la víctima reportó el caso el miércoles. Si usted reconoció al sujeto, debe comunicarse con la línea de actual crimen. Recuerde que puede hacerlo de manera anónima. Gracias. 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 Gracias.